Bueno, aquí les presento el pesebre que está exactamente en el ecoparque, en el municipio de Pinillos, en el departamento de Bolívar. Aquí tenemos a Santa Claus, quien tiene la gaja llena de regalos para repartirle a todos los niños de aquí del municipio. Recuerden que el municipio abarca lo que es cabecera municipal, corregimientos, veredas, caseríos, fincas, playones, cañas, todo. Ahí tenemos la mula que estampó a Cristo. Este es tradicional, tenemos una ovejita ahí, está la Virgen María, está el Patriarca San José y está el puesto donde llegará el niño Jesús. Ahí hay otra ovejita, aquí está una vaquita, pues será para que ordeñen y le den, pues, de comer a Jesús, a Cristo. Aquí tenemos uno de los reyes magos, tenemos el camello, que en la Biblia hablan de camello, camello. Corresponde a una cuerda altamente gruesa, que en su época la utilizaban en los barcos. Aquí tenemos otro de los reyes magos con su camello y su incienso. Y este parece que traía oro. Y este, pues, uno de ellos es Melchor, Baltazar y Gaspar. Aquí tenemos el camellito, trae sus regalos. Aquí tenemos otro de los reyes magos que es, debe ser Gaspar o Melchor o Baltazar. Está ahí también su camello, lleno de regalos para el niño Jesús. Y no veo la estrella de David. En este momento está apagada la estrella de David. Se prenderá, pues, tradicionalmente, el día 25 a las 12.00. Este fue el pesebre. Y aquí del ecoparque, viene, pues, una buena... Todo más aquí para que ustedes lo vean. Ya ustedes... ¿Qué tal les parece? Eso, pues, lo verán ustedes. Parece bien. Hay un niño imprudente que se metió en el casero. Ahí está. Aquí van a ver ustedes desde lejos para que vean toda la ampliación. Bueno, muchas gracias por su atención. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!